El pasado siempre vuelve a su lugar. Usted lo va a ser el señor D. Así me llama quien me conoce. Bueno, pues empiezo yo, ¿no?, que tengo el micro. Pues, a ver, fue algo bastante intensito. Tuvimos poco tiempo de ensayo, había muchos nervios, bueno, aún así salió muy bien. Yo creo que para la, no sé, estoy contenta, estoy contenta con lo que salió. Todo es mejorable y tendremos tiempo para mejorarlo, pero, pues, no sé, contenta. Bueno, yo creo que cuando, ¿me lo aguantas tú? Venga. Venga, pues ya está. Yo creo que cuando haces un viaje a nivel teatral y aprendes, digamos, el recorrido que tiene tu personaje, tienes como cierta pausa. En este caso ha sido un viaje, pero de esas experiencias como que son súper aceleradas, que lo vives todo al máximo, creo que ha sido un poquito en esa línea, ¿no? Y creo que también el estreno fue un poco en esa línea, ¿no? Recibimos muy buen feedback porque nosotros estábamos muy vivos. Entonces, tendríamos que quizá mantener, el reto es mantener, a ver si logramos mantener esa viveza en el momento. Bueno, en mi caso yo, por ejemplo, yo lo viví de una forma muy divertida y la verdad que muy intensa. Fueron, como ya he dicho, muy pocos días de ensayos. Así fue una experiencia bastante, bastante, bastante estresante. Pero aún así, para mí el estreno fue muy satisfactorio. Creo que los nervios, esa adrenalina de pisar el escenario, del feedback que también comentó la gente, era muy positivo. Entonces, pues muy gratamente el estreno para mí. Yo creo que para todos nosotros fue bastante, bastante bueno. Pues, a ver, este proyecto ya estaba planteado hacerse desde hace bastante tiempo, pero, bueno, se quedó ahí estancado, como tantos proyectos que se quedan ahí. Y, bueno, lo hemos retomado hace, pues, hace relativamente poco. Antonio M., que es el guionista, es una persona que trabaja bastante con nosotros. Entonces, bueno, hicimos una lectura, nos encantó el guión y dijimos, esto hay que sacarlo ya para adelante. Sí, bueno, en mi caso me lo pasaron Zoraida y Víctor y lo cierto es que, teniendo en cuenta que es un guión de un planteamiento completamente distinto a lo que, y aparte llevaba mucho tiempo haciendo comedia, me pareció súper interesante el hecho de llevarte un poquito, de salir un poquito de la zona de confort. Entonces, me pareció muy interesante la propuesta, me pareció muy interesante la trama y me pareció que, bueno, que tiene plot twist bastante interesante. Es que tampoco te puedo decir mucho, pero que todo bien. Bueno, pues a mí me llegó un poco de rebote, la verdad, porque yo hice el casting para la compañía y entonces me cogieron para una obra de teatro y en una lectura de textos les hice una propuesta y les gustó y pues aquí estoy, en los cuerpos desnudos. Uf, pues, a ver, se tocan muchos temas, ¿no? Pero yo creo que el argumento principal y en lo que nos podemos basar es qué harías por conseguir tus sueños. Ese, digamos, que es la línea general que sigue todo el argumento. Pero, bueno, luego se trata mucho la ambición, se trata la depresión, se tratan otros muchos temas. Yo creo que incluso ya no es tanto en sí tratar la depresión o la ambición, sino la... Es un poco la relación, ¿no? La relación de la persona que está pasando un muy mal momento y cómo convive con la persona, con su pareja, ¿no? Y cómo esa situación fuerza... Yo creo que también es un poco el hecho de que a veces en la vida nos fuerzan las situaciones a tomar decisiones que tú crees que son las correctas, pero puede resultar precipitado. Para bien o para mal. Claro, con un punto mucho más misterioso, mucho más oscuro. Y entonces eso es lo que tiene gracia de la función. Bueno, yo poquito más puedo añadir porque ya mis compañeros ya prácticamente han hecho todos los temas. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en mi personaje sí que está muy reflejado el dominio y sobre todo el saber controlar absolutamente todo ese control supremo de todas las situaciones y de todos los hechos que suceden. Y es muy interesante ver cómo se juega, tanto en su hábitat como en el mío. Sí, sí, totalmente. Sí. Sí, cada vez estamos más expuestos yo creo que a esa presión y de la manera más tonta, desde mi punto de vista. Pero sí, sí, hay una autoexigencia social, por así decirlo, que nos va mermando, ¿no? Que parece que si no llegas a cierto punto te quedas en algo muy bajo de la sociedad. Bueno, yo creo que la culpa de la presión no es solamente del que la ejerce, sino también del que la recibe y no se la sabe quitar de encima. Entonces, por otro lado, también considero que es culpa nuestra, y cuando digo nuestra hablo de los padres, que tenemos niños, y no los educamos en el cualquier cosa está bien. O sea, no tienes que colmar expectativas. Tienes que ser una persona libre, sin presión. O sea, el segundo pierde, no, el segundo no pierde. No tiene por qué, ¿entiendes? Entonces creo que es mucho más interesante el educar a la persona en el vamos a adorar al camino que en lugar de decir tienes que llegar de cualquier modo a la meta. Yo para mí, en mi caso, yo pienso que el éxito es realmente aquello por lo que tú eres feliz. Yo, por ejemplo, hablando con colegas o con familiares, mucha gente se piensa que el éxito, sobre todo en el ámbito artístico, actoral, es estar en televisión o tener fama o tener repercusión, cuando es todo lo contrario. Yo ahora mismo soy una persona plena porque estoy trabajando de lo mío, estoy en diferentes proyectos y para mí eso es un éxito. Entonces, depende, como él bien dice, de lo que tú enseñes y eduques a saber lo que es éxito. Porque éxito para una persona que no se dedica a nuestro ámbito también puede ser simplemente vivir y ser feliz. Punto. Que eso ya es bastante difícil de conseguir. Es un poco como el tema este de Jorge Drexler, ¿no? Amar la trama. Quizá no tanto el final, pero sí la trama, ¿no? Es un poquito la historia, ¿no? Sí, totalmente. O sea, igual que consideras una persona de éxito, pues yo qué sé qué decirte, o un youtuber que tiene no sé cuántas visualizaciones, pero que realmente no tiene oficio ni beneficio, pues de la misma forma, o sea, se está dando importancia a cosas que no la tienen y las que realmente lo tienen se están cada vez más quedando en el olvido. Sí, bueno, claro, la sociedad siempre intenta imponerte lo que le conviene a la sociedad. Es decir, a la sociedad le conviene que tú entres en la rueda. Si haces eso, si consumes más y estás a la última moda, serás mejor. Si eres mejor, consumes más, con lo cual entramos como en un círculo vicioso. Realmente es eso, ¿no? Es lo que tú dices y lo que te he comentado antes. Sí, ejercen presión, pero todo depende de tu capacidad para quitártela de encima. Y en este caso, pues es un poco lo mismo. Más es mejor, no siempre. Más es más. Mejor es mejor. Yo considero que sí que hay una presión muy, muy, muy intensa en todos los ámbitos para ser exitoso y para ser, y sobre todo para la economía, que cuanto más dinero, cuanta más repercusión en cualquier ámbito tengas, es bastante mejor. Y se está devaluando muchísimo el cómo estás. El cómo estás tú, porque, por ejemplo, cuántos influencers o cuántas personas han pasado por situaciones muy malas, incluso terribles, de que ya no están con nosotros por el mero hecho de la presión que se ejerce sobre ellos, de que tiene que estar todo siempre bien, siempre con una sonrisa y siempre con esa ansiedad de que todo sea perfecto. Perdona que te corrija una cosa. Cuando alguien te pregunta cómo estás, realmente no le importa cómo estás. Le importa que le digas bien y no zanjar. ¿Cómo estás? Bien, vale. Es tal cual, si le dices realmente cómo estás y si estás mal, mucha gente ni siquiera te escucha. O sea, creo que es un fallo bidireccional, ¿no?, en ese caso. Sí. Luego, también, ahora que viene también al caso, me gustaría también decir que, por ejemplo, lo que se llevó hace poquito al Congreso de los Diputados de hacer ayuda sobre la salud mental, creo que es algo que se debería de estar ahora mismo debatiendo y dejándose de tonterías, porque es muy importante. Porque es como él dice, ¿cómo estás? A la gente no le importa, pero realmente necesitas expresar la ansiedad o el estrés o la agonía que tú tengas y necesitas que te ayuden de verdad. Porque hemos pasado, todo el mundo hemos pasado, por ciertos, no digo enfermedades, sino situaciones mentales inestables en las cuales nadie nos ha podido ayudar porque nadie ha tenido esas herramientas o nos ha sido imposible por tema económico o por tema de vergüenza. Porque es un estigma social decir, voy al psicólogo o voy al psiquiatra. No, perdona, no estás loco, necesitas ayuda. Igual que cuando se te rompe una pierna, vas al médico, pues lo mismo pasa con la mente. ¿Cuál es el precio de tu familia? Claro, yo creo que sí, todo el mundo tiene un precio. Evidentemente, no tiene por qué ser económico. Muchas veces el precio a lo mejor es, yo qué sé, imagínate que te dicen o haces tal cosa o mato a toda tu familia, ¿no? Ese a lo mejor es tu precio, ¿no? No eres capaz de pasar por ahí. Y aunque sea algo inmoral, aunque sea algo atroz, lo harías. Simplemente por mantener viva a tu familia. Entonces, sí, considero que sí, que todo el mundo tiene un precio. Si me haces esta pregunta hace 20 años, te hubiera dicho que no, que yo no tenía un precio, que soy una persona absolutamente incorruptible. Hoy te insisto en que soy incorruptible, pero aplicaría el dicho de Groucho Marx. Estos son mis principios y si no les gusta, tengo otros. Sin duda. Totalmente. Sí, yo creo que cada persona tiene un precio, como bien ha dicho ella, como bien ha dicho él. Y no tiene que ser económico, sino que puede ser de cualquier tipo de forma. Sí. Yo creo que el ser humano de por sí es bastante conformista. Creo que sí. Pero es verdad que si por lo que fuera es una persona ambiciosa y tiene un sueño y lo cumple y lo llega a cumplir, yo creo que nunca está del todo satisfecho. ¿Siempre se puede mejorar incluso ese sueño o llegar a cumplir otro? Yo creo que el ser humano todavía no ha llegado. Somos un poquito descendientes, avanzados descendientes de la Australopithecus, pero que cuando llegue imagino que el cumplir sueños será algo maravilloso. Y lo enfocaremos todo de manera positiva y creo que el conformismo es malo si te impide mejorar. Pero la ambición es mala si lo que te hace es pisar a los demás y llegar a los sitios de cualquier modo. O sea, el fin nunca justifica los medios. Yo considero que el ser humano sí que ha llegado. No en todo su espendor, pero sí que es verdad. Somos monos. Bueno, también. Pero lo que yo considero es que depende mucho del tipo de persona, del tipo de pensamiento, de la educación que se le haya dado y sobre todo de cómo tenga situada la cabeza. Yo, por ejemplo, mi sueño ha sido siempre actuar o dedicarme a la interpretación, pero no se queda ahí porque también soy una persona ambiciosa, pero no voy pensando en los demás. Soy una persona que no me puedo estar quieta y que necesito siempre investigar, investigar y buscar siempre la perfección de una forma sana, porque el buscar la perfección te hace a ti mejorar como persona y como en tu profesión y todo, pero siempre desde lo que veníamos diciendo antes, una salud mental y una estabilidad que tú tengas emocional. Ni positivo ni negativo. O sea, simplemente es una opinión de una persona en concreto y yo creo que se tiene que quedar ahí. No hay que generalizar tampoco que todos los actores podemos pensar eso, sino que estas dos personas han opinado eso y ya está. Yo creo que son simples opiniones y tampoco hay que sacarlas de contexto, como decía Zoraida. Y ya no solo eso, a ver, el Bully, comer en el Bully es maravilloso, pero de vez en cuando comer un McDonald's es interesante. Es decir, está muy bien, pero tampoco creo que redes, cuando se emitía, tuviera un 95% audiencia. Lo que a mí me parece mal no es en sí el programa del corazón en cuestión, eso me parece perfecto. Lo que me parece es inundar las parrillas televisivas y quitar espacio, creo que podríamos llegar a un entente y hacer todo por la audiencia. Eso es lo que considero que no está bien, pero de ningún modo los quitaría. Creo que es una oferta válida como cualquier otra y que hay mucha gente que la ve y nada que ver, nada que decir. Yo, sinceramente, no los quitaría, pero por lo que tú has dicho, que hay mucha gente que lo ve, que hay mucha gente que le hace feliz. Y también le hace feliz, pero por el hecho de que también lo que tú dices, que como está todo imbatido de esos tipos de programas, la gente no tiene otra visión de lo que le puede hacer feliz. Por eso también estoy muy de acuerdo con él, que haya más programas de cultura, de cine, de teatro, de música, de mil cosas culturales que puedan fomentar también el hecho de decir, oye, pues mira, a lo mejor es que el reality show no es tanto como me lo pintaban, sino que hay otras cosas más interesantes que me satisfacen más. De todas maneras, te digo una cosa, el verdadero reto de la cultura es hacer que gente que no se preocupa y no le interesa, le interese. Es decir, también en parte el artista tiene que hacer por acercarse al público. O sea, yo no voy a estar tampoco en mi atalaya, aislado, mira, esto es lo que yo hago y no hago nada más. No, creo que tiene que ser una labor de dos. Yo te acerco y tú te quieres acercar. Por eso yo no los quitaría. Yo considero que está bien, lo que pasa es que, a ver, comer todos los días carne tampoco me apetece. Hombre, pues porque es una obra maravillosa, es un thriller, cosa que no estamos muy acostumbrados a ver en teatro. Y, bueno, tiene unos giros bastante interesantes. Los personajes creo que están maravillosamente interpretados por mis compañeros. ¿Por qué? Y eso, y ya estaría. Yo creo que sí, ya no es una cuestión teatral, ya es una cuestión inmersiva. O sea, desde que tú entras en el momento quizá tú estás expuesto, no es porque vayamos a sacar a la gente a hacer barbaridades, no, pero que sí te metes en la historia. Porque hay etsy hoots, que me gustaría que vinierais para verlo, que os meten en la historia. Entonces, creo que no solo es una cuestión teatral y no solo son unos giros, es que hasta probablemente falta de dos, tres minutos no sabes cómo va a terminar eso. Y eso, el suspense, y es un feedback que nos dieron en el estreno, es que no sabíamos lo que iba a pasar. Y eso hoy en día es muy complicado lograr hasta el final, final. Bueno, a mí me parece muy interesante. Ya ellos han dicho el por qué tienen que venir, yo voy a decir por qué tienen que repetir. Tienen que repetir porque la obra está construida de tal forma en la cual es como cuando ves una película dos o tres veces para enterarte bien y ver los detalles. Para eso, porque las tramas se van cruzando, se van formando, se van gestando a la misma vez y entonces, si estás en una, de repente dices, espérate, espérate, que está por aquí. Y es muy interesante y creo que los detalles, comprobarlo y verlo y disfrutarlo, es maravilloso. Y aparte que mis compañeros están increíbles. Y tú también, y tú también. ¡Oye, oye, oye, oye! La sensación de que hay alguien que está viendo todo esto. Pero no creo que así consiga ayudar a Joaquín. Dentro de 28 días, ya podremos ser felices. Aquí no se va a sentir nadie.